Saludos a todos los que me vean y bueno a ver si me vienen a visitar porque nadie me está visitando, solito estoy. Están mejor, están más buena onda los jurados, están más justos, están sacando a la gente por lo que debe salir y están haciendo lo que tienen que hacer. Yo no tengo familiares, apóyenme a Japón. Estamos viniendo a apoyar al concursante número 80, Henry y le deseamos todo lo mejor. Hemos visto tantas y tantas películas, terror, acción, historia china, japonesa, románticas, porno y demás. Que nuestro criterio ha cambiado completamente, ahora tengo sueño, no sé cuántos días o horas llevo sin dormir, me echo buenos amigos. Pero el récord que vamos a romper es de una pareja de chinitos, estos chinos que siempre hacen todo, ¿no ves? Se han metido en una caja de cristal y se han puesto a ver en una pantalla de tele por ciento, no sé, algo, horas, veinte y algo. Nosotros estamos más de la mitad y seguimos pilas, podemos ir al cristo, es más, ya hemos vuelto. Y eso, no sé si es el día o de noche, pero igual, sigo vivo. Ya se ha perdido la noción del tiempo, se veía. He perdido amigos, he perdido todo ya, mi vida se termina acá. Ojalá, espero terminar mi vida el lunes. Con la moto. Con la moto por lo menos, si ya no tengo chica, moto por lo menos Nos hemos apoyado, cada que alguien salía nos aplaudíamos muy valientemente Porque sabemos el mérito que todos tenemos por estar ahí Y eso ha sido un bonito grupo, una bonita experiencia No sabemos quién va a ganar porque parece que la cosa es legal Y ahorita los jurados buena onda porque han sido justos O sea, acá tenían tolerancia con algunas personas y su generosa susceptibilidad Pero al final nos han tratado bien a todos Han sido justos y estamos felices por eso Y ya no importa quién gane porque vamos a romper un récord mundial